Atención, atención, atención. ¿Sabés dónde vas a ir en tus vacaciones? Si no, ¿sabés dónde viajar? Encontrar las mejores ofertas. ¿En dónde? En DMS Tour, empresa de viajes y turismo que te ofrece una amplia variedad de destinos para, mira, Argentina, Brasil, Caribe, Estados Unidos, Europa, destinos asiáticos y exóticos. También viajes grupales y a medida con la mejor financiación. Para comunicarte desde cualquier punto del país, 011-4464-3117, www.dms-tour.tour.ar Silvi, ¿qué me trajiste? Y hoy te traje vacaciones de invierno. Porque la gente, ¿sabés de lo que no se priva? Es de las vacaciones. Eso te puedo asegurar que no. ¿Cuánto falta? Y que cada vez se está viajando más. Y tenemos, por ejemplo, Calafate con Ushuaia. Tres noches en Calafate, cuatro noches en Ushuaia con desayuno, visita al Glaciar Perito Moreno. ¡Ay, me muera! Y el Parque Nacional Tierra del Fuego. ¿Cuánto sale? Eso, en Hotel Tres Estrellas desde 14.660 pesos. ¿Qué más? Después tenemos Paladio Nimbasaí en Brasil. Esa es la que quiero. Sí, aéreos traslados, siete noches con All Inclusive. Bueno, Family Plan, como ya explicamos otra vez, 20.340 pesos por persona. Me encanta. ¿Sí? Y Cancún, o Playa del Carmen, ¿no? También, pero Cancún, por ejemplo, los aéreos, los traslados, siete noches con All Inclusive, asistencia al viajero, cuatro estrellas en hotelería, desde 38.940 o en Family Plan 30.517. Pero todo compreventa hasta el 13 de mayo. O sea, es todo rápido. Pero igual, hay muchos lugares todavía, Punta Cana, va, hay poco, pero Punta Cana, Caribe, Vuelta al Norte. No sale un canjecito. Para comunicarse, decime el teléfono. Al 011-446-43117. O DMC Tour. O dmctour.tour.ar. Perfecto. Gracias, Sil. No, y a las redes sociales, porque, bueno, por Facebook. Están siempre actualizadas las páginas. Así que, bueno. DMC Tour en Facebook también y en Twitter, arroba dmctour. Gracias, Sil. Muy amable. Gracias por venir. Estoy esperando el canjecito para viajar. Dale, si quiere ir de viaje. Sí, claro. O sea, que está lo pide. Plan familiar. Somos cinco.